¡Suscríbete al canal! Aquí sí, poca edificación, poca gente, menos masificado, menos turismo internacional, aunque también lo hay, pero bueno, algo más natural. Yo ya he preparado lo que es el dormitorio principal con vistas al mar y me estoy haciendo ya mi aperitivito. Bueno, toca disfrutar este aperitivillo con unas vistas increíbles. Hoy ha sido un día muy largo. Desde que me han levantado a las 6 y media de la mañana, o no, 7, he salido, pero bueno, a las 7 y media ya he estado dando vueltas en la cama. Desde que he salido de la furgo ha sido un día muy enjentreado. Llevo 22.000 pasos, en verdad están yendo de mucho andar. Pero bueno, queda mucho por ver, por descubrir, por maravillarse y por sorprenderse. Así que, vamos al lío. Mañana vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, mi gente! Son las 9 de la mañana. Hoy no he querido ponerme despertador ni nada, simplemente levantarme, desayunar cuando quiera. Pues lo que tiene es ir solo, sin preciosas. Hacer cuando, donde y como quieras. Estoy en un sitio increíble. Estoy en la playa. No sé si se escucha el mar. Ahora lo enseño. Pero estoy en un sitio increíble. Anoche llegué a Almería. Quería dejar la costa de Alicante. Demasiada masificación de turismo y demás. Aunque no estamos en deporada, pero bueno, se apreciaba ya esa localidad empleada para el turismo. Así que estoy ya en plena naturaleza. El Cabo de Gata, Almería. Increíble. Así que el día de hoy me lo voy a tomar muy, muy en calma. Un poco de, bueno, ahora desayunar. Un buen desayuno fuerte. Y luego, pues, un poco de bañito, hacer snorkel, un paseo, leer, pero vamos, un poco más. No me quiero hacer el tutes como los de estos días. Así que, vamos allá. Primero, el desayuno. Bueno, para el desayuno. ¿Qué nos vamos a hacer? Cofé con leche. Y luego, de plato, vamos a coger dos panecillos. Le vamos a echar un huevo, un par de huevos revueltos. Aguacate y jamón. Y luego un platanito. Así que, me gusta. Me gusta este desayuno hoy con estas vistas. Y bueno, aquí el resguardo que le he hecho al Porsche, que se os parece. Unas pinzas, unas toallas. Y aquí, para cuando me ponga a leer, a reflexionar, a descansar, o hacer desayuno, comida y demás, pues no me da el solecito. Si quiero terraza, terraza. Si quiero Porsche interior, Porsche interior. En fin. Venga. Venga. bueno tal y como tenía pensado el día ha sido para mí un poquito de leer relax mirar al mar escuchar música etcétera y ahora toca comer así que nos vamos a hacer un arrocito de calabacín lo pelado porque no quería malgastar agua un diente de ajo y cebolla y guisantes al curry o sea arroz a todo esto y el curry o sea no sé lo que saldrá pero bueno estoy en el mar y apetece arroz sabrosón así que vamos a ello bueno y qué es lo que ocurre que cuando tenía ya listo para echar el arroz este tan rico que me regaló mi madre tan apañado de sal con hierbas y demás no se sabe que había que enroscarlo antes de efectuar el vertido pero bueno como que ha caído marto un dedo entonces está está como si hubiese echado el agua de ahí directamente así que nada toca volver a empezar pero bueno tengo todo el día del mundo hoy es mi día así que bueno hoy y todos los demás así que empecemos tabla alimentos y corte corte del cuchillo y corte de la toma cámara corte acción no eso era el principio esto es corte ya está así que cortamos bueno pues el arroz ha quedado tal que así el calabacín lo he quitado la convocatoria no pintaba nada y el curry tampoco pintaba nada le he echado cúrcuma así que bon apetit no desde bien chico práctique las heces marciales concretamente karate en su versión sotokan que es aquella que se practica en el dojo desarrollando habilidades y posiciones para concentrar defensa y ataque llega a ser el primer dan en el club karate mi sentenashi traducida al español como en karate nunca existe primer ataque bien como todas las mañanas me levanto y realizo las catas para entrar en conexión con la pachamama ahora en serio lo que hago todas las mañanas es estirar meditar entrar en conexión conmigo mismo creciendo y desarrollando pero qué carajos si a mí lo que me gusta es hacer el payaso todas las mañanas las mañanas y las gracias en fin es lo que le da el aroma a la vida así que y demonios alegría alegría ah 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 si te busco yo te encuentro si te he visto no me acuerdo pi 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 bueno cambio de planes la playa de los muertos hoy domingo no era un buen plan muy masificado de gente así que he visto por maps unas caritas que habían que hay por aquí cerca y me voy a por ellas a lo mejor el acceso parece bastante difícil y es lo que muelo porque mucha parte de la población pues no accede por aquí por comodidad también pero bueno llevo el equipo de snorkel aquí hay rocas habrán pececitos llevo agua llevo frutos secos y llevo las ganas así que tú 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 así que vamos allá esto es una pasada el tema de caos o sea tienes la playa ahí y andas 20 metros y ya tienes el sistema montañoso viejo puedes hacer cualquier tipo de senda rotita y sin la así que vamos allá no 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 estaba en cabo de gata naturaleza virgen mar y montaña y con la casa a cuestas que más se puede pedir a partir de este momento comienzan los parajes espectaculares con exploración de fondo marino y montañoso y eso sí los desnudos lo siento mis seguidores no hay mejor forma de entrar en contacto con la naturaleza que estando desnudo así que nos vemos en los próximos capítulos así que